Aquí en Plaza San Martín, encontramos que ya hay muchísima gente convocada, obviamente, que se ha dado cita en esta tarde, y está también el Intendente. Nos va a contar un poco, se da... Un momento, una convocatoria muy importante, una convocatoria importante. Vamos a esperar un ratito más, a ver si viene un poquito más de gente. Y bueno, vamos a alargar también de salto, manifestándonos en este hecho inusitado de un presidente que quiere vetar una ley que no la puede vetar, y que la universidad tiene que ser pública, tiene que ser estatal, y tienen derechos todos a estudiar. Bueno, vimos que también el secretario general se manifiesta directamente en Buenos Aires, o sea, él viajó para ser parte también de la manifestación. Hablaste un ratito con él, lo acompañó al decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, me imagino que además ya hay muchísima gente, ¿no es cierto? Algo que obviamente nos importa a todos los argentinos. Sí, claro, claro, todos tienen derecho a estudiar, todos tienen derecho a estudiar. Nosotros lo estamos haciendo en salto con las tres universidades que hemos puesto. ¿Cómo vamos a cortarle a gente que realmente no puede ir a otra localidad, o puede ir a Buenos Aires, que está dificilísimo, como fui yo que dije hoy, que era de familia humilde, cortarle la libertad de poder estudiar? Me parece una locura.